Hola a todos, soy Begoña y estoy aquí con mis compañeros de judo trabajando en la que será tu herramienta favorita de dominios con autoridad SEO. Este año nos vamos a Madrid a participar a la Feria Omexpo que tendrá lugar los días 25 y 26 de abril en el pabellón 6 de la Feria de Madrid. Allí tendré la ocasión de hablarte de cómo judo puede ayudarte a posicionar mejor y más rápido en una ponencia que daré el día 26 de abril hacia la 1 a menos cuarto. Así que ya sabes, tanto si te pasas el día gestionando carteras de dominios o montando redes de blog o tienes un negocio digital y no tienes ni idea de cómo podemos ayudarte, ven a vernos. Estaremos esperándote en el stand número F8 de la Feria Omexpo. Queremos hacerte ganar tiempo y dinero. ¡Hasta pronto!